Buenas tardes, buenas tardes desde España a todos. Creo que me ven y me escuchan perfectamente, me presento rápidamente. Soy María Jesús García San Martín y soy una de las colaboradoras de este máster en metodologías activas y ecosistemas digitales de aprendizaje que vamos a comenzar ya en breve por primera vez en UNIR. Así que me gustaría darles en primer lugar la bienvenida a la sesión, agradecerles que se hayan animado a acompañarnos en esta sesión informativa y espero que les resulte de interés y que se unan a nosotros muy pronto y poder darles de nuevo la bienvenida ya en las aulas del máster. Ustedes seguramente se estarán preguntando por qué un máster en metodologías activas y ecosistemas digitales de aprendizaje y voy a explicárselo muy brevemente con un objetivo general que para nosotros es muy importante en este máster y que creo que abarca todos los demás objetivos que con la realización de las asignaturas del máster ustedes van a alcanzar y lo tienen ahí en pantalla. Este máster que nosotros apodamos familiarmente desde ya mismo EduActiva Unir, ahí tienen el hashtag en pantalla, hashtag EduActivaUnir. Vamos a estar compartiendo también en redes sociales con ese hashtag, así que les animo a que sigan el hashtag y a que también compartan todo aquello que les resulte de interés y que crean que puede aportar al máster. Nosotros lo estaremos haciendo a lo largo de todos los meses de duración del máster que, como les digo, empezamos ya a primeros de noviembre, el 8 de noviembre en concreto. Y la razón por la que en la casa, en títulos propios de Unir, se ha decidido lanzar este máster es porque nos parece que es necesario en la profesión docente y en el contexto educativo hoy más que nunca abordar una serie de aspectos, como les digo en pantalla, que son esenciales en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Haciendo especial hincapié, especial énfasis en una integración de la tecnología lo más invisible posible, unida totalmente a metodologías, pedagogía activa. Nosotros pensamos que la tecnología, desde luego, no cabe duda que integrada en contextos educativos es esencial para la mejora de las competencias digitales en educación, de profesores, del centro educativo, de alumnos, pero que desde luego, si no se integra de manera invisible a través de unas propuestas metodológicas proactivas, a través de una serie de planes de experimentación didáctica activos, proactivos, que unan pedagogía y tecnología, la tecnología por sí misma, no nos va a servir de nada. Entonces, por eso pensamos que más allá de este saber, tenemos que pasar al aprender haciendo y las asignaturas, la propuesta de actividades de este máster, que se la voy a enseñar en breve, nos da todos los elementos. Nos da, diríamos, un círculo bastante cerrado, pensamos, ya que aborda lo que creemos que van a necesitar en sus aulas a día de hoy y más adelante, tanto si son docentes en activo como si están pensando en dedicarse a la profesión docente. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Bueno, pues con una metodología muy práctica. Como ustedes saben, UNIR es la universidad en internet, así que por supuesto este título propio es totalmente online y incluye muchísimas clases en directo, que son clases que nosotros obviamente no concebimos como clases transmisivas o magistrales. Estamos abogando por metodologías activas en ecosistemas digitales de aprendizaje y por tanto nuestras clases son absolutamente proactivas, dinámicas, donde se espera que ustedes salgan haciendo algo, produciendo y se lleven de las clases propuestas de implementación, de experimentación didáctica, ideas nuevas, que ustedes puedan ir a sus propios centros educativos si están en activo o a sus centros educativos futuros y ponerlas en práctica, de manera que puedan ver el impacto de la mejora de sus estudios, de su proceso de aprendizaje en el máster, en sus propios procesos de aprendizaje y enseñanza. Esa es un poco la visión global. Además de esas clases en directo, que se las impartirá el equipo docente, que luego van a conocer, pues también les conectamos a lo largo del máster con expertos. Aquí tienen a una de las profesoras que se acaban de unir ya en pantalla. Les conectaremos también con expertos en diferentes temáticas relacionadas con las asignaturas del máster, obviamente que les impartirán salpicadas a lo largo de las diferentes asignaturas, pues máster clases. Dinámicas grupales, que las haremos tanto en las clases en directo como a través del propio campus, con foros de aprendizaje entre iguales, más dinamizados también por el equipo docente. Contarán, al igual que en otros títulos, de unir con un equipo de tutoría, que de hecho ya está en marcha y ya les apoyará desde el minuto uno. Y también algo importante de la metodología y de esta modalidad de título propio online de unir, que resalto ahí al final, es que es un máster que está diseñado por docentes, docentes de aula, para docentes o para futuros docentes. Y luego también tiene pues tres valores añadidos que ustedes ven ahí, Google Educación, Microsoft y Red Sully Learning, porque además de tratar en profundidad estos tres, y también Apple, que no está ahí por otro motivo, pero además de tratar en profundidad en las asignaturas del máster, estos tres ecosistemas, ustedes con la realización del máster se podrán convertir en educadores certificados de Google, niveles 1 y 2, educadores innovadores de Microsoft y también educadores certificados de Red Sully Learning. Quizá las dos primeras son más conocidas, además les vamos a facilitar la posibilidad de que ustedes puedan postularse para convertirse tanto en formadores de Google como de Microsoft e innovadores certificados de Google e innovadores certificados de Microsoft. Y Red Sully Learning, además de proporcionarles ese certificado de educadores de Red Sully les va a proporcionar un acceso a su ecosistema de personalización del aprendizaje, un acceso pro para que vean todas las posibilidades de personalización y de desarrollo del talento que tiene Red Sully Learning, que está incluido en la asignatura de aprendizaje personalizado del máster. De manera que, además de salir, obviamente con su titulación de esos 50 FTS de manera muy práctica que ustedes van a aprender haciendo en siete meses, saldrán también con las certificaciones de educadores de estos tres ecosistemas digitales de aprendizaje. Este máster lo dividimos en tres áreas de especialización. Por una parte, un área de docencia online en la que tendrán ustedes dos asignaturas, aprendizaje y docencia online y evaluación, una parte absolutamente imprescindible a la hora de abordar una enseñanza y un proceso de aprendizaje de impacto y de calidad. La segunda área de especialización que les proponemos es precisamente ecosistemas digitales de aprendizaje donde trabajaremos con Google Educación, Microsoft y la tecnología de Apple siempre al servicio del aprendizaje. No concebimos ecosistemas digitales de aprendizaje sin tener la didáctica apropiada para los procesos de docencia y aprendizaje online, sin ser capaces de evaluar todos esos procesos y, desde luego, sin apoyarnos en esta tercera área de especialización de metodologías activas y aprendizaje personalizado. Estas tres áreas, nosotros las concebimos como un todo y por eso se las ofertamos dentro de este máster de metodologías activas y ecosistemas digitales de aprendizaje, pero si ustedes decidiesen no matricularse del máster completo ahora, también podrían, si lo desean, matricularse de una de sola o dos áreas de especialización. Lo hagan de la manera que lo hagan. Si ustedes se matriculan, por ejemplo, del área de especialización de docencia online, cuando terminan, obviamente no salen ustedes con el título del máster de 50 FTS, pero sí salen ustedes con un título de experto universitario en docencia online, con los FTS correspondientes a las asignaturas de aprendizaje y docencia online y de evaluación de los aprendizajes. Lo mismo aplicaría si ustedes solo se inscriben en el experto de ecosistemas digitales de aprendizaje o si solo se inscriben en el experto de metodologías activas. Diríamos que para nosotros lo ideal es que ustedes tengan toda la imagen global y puedan hacer el máster completo, pero también pildorizamos de alguna manera el máster en un itinerario compuesto por tres expertos universitarios, de manera que si ustedes ahora no tienen disponibilidad de tiempo o no pueden pensar en hacer un máster completo de una vez, pues pueden hacerlo, diríamos, en tres veces, en tres expertos universitarios y después, cuando ustedes decidan hacer el siguiente experto, si lo deciden, pues se les convalidarían los FTS de las asignaturas correspondientes a cada experto para que puedan continuar el máster en ediciones posteriores. Les explico todas las posibilidades y todas las modalidades. En cualquier caso, insisto en que para nosotros lo ideal por esa unión de tecnología y pedagogía es que completen el máster, ya sea todo seguido con sus 50 FTS desde noviembre que comenzamos hasta mayo en estos siete meses, pero también lo pueden ir haciendo de otra manera. También tiene un valor añadido este título propio y por eso, aunque es una asignatura, igual que las demás, las separamos un poco, se las separo un poco para mostrársela, y es que este máster no tiene un trabajo fin de máster al uso, sino que tiene un porfolio fin de máster. Ustedes, en vez de presentarnos un trabajo fin de máster, que normalmente construyen a lo largo de la duración del tiempo que dura el máster, lo que van a construir es un porfolio fin de máster. Este porfolio fin de máster lo irán haciendo de manera gradual, construyéndolo asignatura a asignatura, ya que al final de la asignatura tendrán ustedes un reto de aprendizaje que tendrán que superar en su asignatura, pero que además llevarán a su porfolio fin de máster porque es el escaparate de evidencias de aprendizaje de su máster. Es una herramienta de evaluación, además, para nosotros, es un instrumento de evaluación, ya que será ahí donde su equipo docente les vaya evaluando lo que van alcanzando, pero además lo consideramos como, para ustedes, un valor añadido de cara al mercado laboral. Ustedes, cuando se vayan del máster, se van a llevar con ustedes ese porfolio fin de máster que se va a convertir en un currículum digital, que ustedes pueden continuar, que ustedes pueden aprovechar para otras formaciones, que ustedes pueden enviar a una posible oferta de empleo y que, desde luego, es un valor añadido, como les digo, y que además les sirve, pues, de carpeta para que ustedes se vayan, de carpeta digital, de porfolio digital, para que ustedes se vayan con él y es ese porfolio fin de máster un escaparate de todos sus productos, de todas sus evidencias de aprendizaje, que pueden continuar como una herramienta de desarrollo profesional continuo, de aprendizaje a lo largo de la vida, que es lo que, en esencia, es un porfolio, al fin y al cabo, un porfolio profesional. Tiene seis ECTS, con lo cual, vean que le damos mucha importancia y exactamente la misma importancia que un trabajo fin de máster en otros estudios. Es, además, un cambio de modalidad, ¿no? Un cambio de formato de ese trabajo fin de máster. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues, con un equipo de docentes y de colaboradores estupendos, algunos de los cuales están por aquí y les van a saludar también, que está formado por, pues, el doctor Javier Torón, que es el director del máster, y estos profesores que tienen aquí, María Abrea, que la tienen aquí con ustedes. Ella es la docente de la asignatura de aprendizaje y docencia online. Bienvenida, María. Muchas gracias, muchas gracias a todos y todas por estar aquí y, nada, deseando ya irnos poniendo cara y comenzar a aprender juntos. Muchas gracias, María. Muchas gracias por venir. También creo que tenemos con nosotros a Alberto García. Creo que también estaba por ahí, Alberto García. Si andas por ahí y te quieres encender la cámara y el micro, está escribiendo por el chat. Fenomenal. Él es el profesor de evaluación para los aprendizajes. Hola, Alberto. Hola, muy buenas. Encantado de saludaros a todos y a todas y, bueno, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias por venir. Un placer tenerte y verte de nuevo. Y, bueno, todo el resto del equipo que están todos deseando darles la bienvenida en el campus. Algunos no han podido venir, muchos de ellos. Creo que no tenemos a ninguno más en pantalla. Si me equivoco, pues que levante la mano. Pero, bueno, tienen ahí a Antonio Márquez, que él imparte metodologías activas. Javier Ramos Ancha impartirá Microsoft Educación. Mario Hidalgo es el profesor de Portfolio Fin de Máster. Raúl Diego es el profesor de Google Educación. Y Sergio García es el profesor de Tecnología Apple al servicio del aprendizaje. Y el resto que ven aquí, pues son colaboradores que les van a impartir masterclasses, ¿no? De las asignaturas. Tenemos entre ellos, pues, a gente como Carmela y Patricia. Patricia Escabias de Microsoft. Luis Losertales, Raúl Martínez, innovadores certificados de Google. Carmela está ahora mismo en un proyecto de robótica educativa. Nair Carrera, que está en la Comisión Europea, en la Dirección General de Educación. Carlos González Ruiz está como profesor en la Universidad de La Laguna, experto en didáctica online. Así que, bueno, y yo misma que ando por aquí, que estaré también acompañándoles en temas de competencias digitales en educación. El doctor Turón es el director del máster. Él impartirá una masterclass sobre evaluación de los aprendizajes. También nos va a acompañar en esa asignatura, con esa masterclass. Pero él dirige el máster, ¿ok? Y Alfredo, veo que me deja ahí la pregunta en el chat. Y, bueno, aquí tienen el enlace por si quieren ver el claustro con más detalle. Y ver sus currículums y toda su trayectoria profesional. La verdad es que a mí me hace mucha ilusión tener este equipo de docentes y este equipo de colaboradores como claustro. Porque les aseguro que son todos excelentes profesionales. Que son gente de aula, gente de educación. Y que está muy comprometida con otra manera de enseñar. Otra manera de aprender. En la que tanto la tecnología como la pedagogía juegan un papel conjunto. Un conjunto imprescindible para un cambio de paradigma en educación. Que creo que es lo que estamos persiguiendo muchos desde hace años. Pero que poco a poco va llegando con cambios pequeñitos. Pero que creemos que este máster puede ser una oportunidad para que el cambio sea mayor. O tenga más impacto.